El Espíritu Santo De los siete espíritus ¿Se acuerdan que comenzamos con esa serie, verdad? Y entendíamos Que para aquellos que hemos Aceptado a Jesús Ya el Espíritu inmediatamente está en nosotros Y lo que necesitamos Es que ese espíritu que está en nosotros Se revele, se muestre La gente lo pueda ver Y hemos tomado El ejemplo bíblico Del menorá Este es un símbolo judío Que seguramente usted alguna vez lo ha visto Pero esto representa Los siete espíritus Siete espíritus Que estamos totalmente seguros Que los necesitamos Hablábamos de que Cuántos no necesitan tener Entendimiento Hace ocho días Oscar nos hablaba Cerca del espíritu de entendimiento Cuántos no necesitamos sabiduría Creo que muchos Creo que muchos, verdad Cuántos no necesitamos tener También un consejo Espíritu de consejo Espíritu de poder Espíritu de temor al Señor Y de eso vamos a estar hablando Las próximas semanas Porque hemos hablado Hemos dicho Que la solución a tus problemas La solución a las cosas Que vemos en el mundo Y que nos causan problemas O nos causa dificultad Por ahí cuánto sabemos Que muchas cosas No es que sean problemas Sino que son difíciles de alcanzar La solución a esas cosas Están dentro de ti Si ya has aceptado a Jesús Y entonces el día de hoy Vamos a hablar del Espíritu de sabiduría Y para introducir Esta enseñanza Quiero hacer una pregunta ¿Cuántos alguna vez Han soñado con tener Eso que le dicen La lámpara de Aladino? Seamos sinceros La lámpara de Aladino Que uno viene y la frota Y aparece una lámpara Y que le pregunte a uno Pídeme lo que quieras Y entonces le dicen Ok, pídeme lo que quieras Esto le pasó a un costeño Y se encontró una lámpara de esas Colombiano costeño Y se encontró una lámpara de esas Allá en Rihuacha Y entonces se le aparece El Aladino que también era costeño Le dijo Ajá, ¿y tú qué? ¿Qué quieres? Pídeme tres deseos No jodas Y te los doy ya Y entonces el costeño feliz Dijo Uy, tres deseos Ok, ok Bueno, listo Dame Un mejor trabajo Que no tengan que trabajar mucho Pero que gane bastante Pero que gane bastante Un buen trabajo Un salario De 70 a la hora Que se yo Give me a I don't know A six digit salary I don't know Y que básicamente No te hay que trabajar tanto Que no me canse en ese trabajo Que sea feliz en ese trabajo I want to be happy En ese trabajo Listo Le dio el trabajo And he gave him that job Ok Dime lo segundo What is the second wish Bueno Dame una Porque los de la guajira Son bien exagerados Ok, so you know These people from this place Are very exaggerated They're outspoken And all that stuff Ay, yo tengo lo más grande En esta vida Uy Así ahora los guajiros He said I want to have The biggest thing Of the world You know The biggest door gates Entonces dijo El costeño este So he said Yo quiero una casa En la orilla de la playa Man, I want a house Right on the beach La casa más grande De Riguacha Biggest house in town Una casa inmensa A huge house Con una playa privada With a private beach area Eso quiero Yo quiero que me dejes That's what I want Y pum Le dio la playa La casa con la playa privada And boom He gave him the house With a private beach area Ay, este hombre estaba feliz So he was really happy Dijo Los terceros Pídeme los terceros And he was What was the third wish Listo, los terceros Ay, third wish Quiero que hagas un puente I want you to build a bridge Desde aquí de Riguacha From here to this place Hasta San Andrés All the way to the island Porque no quiero Montarme en avión Eso a mí me da mucho susto Porque I don't want To just go on an airplane Because I'm afraid Of airplanes Yo quiero irme en carro Hasta San Andrés I want to drive From here to the island There is this island Named San Andrés Which is very far away It's an island Y aquí a San Andrés From here to San Andrés Entonces el ladino costeño Dijo, er, da, compadre Eso está como difícil That's kind of complicated It's kind of far away Uy, no, eso es demasiado It's really too much Desde Riguacha Hasta San Andrés From town All the way to the island Piden otra cosa Piden otra cosa You gotta ask for something else Eso está muy complicado That's pretty complicated Bueno Bueno, te pido Que mi mujer No eche cantaleta Que no eche cantaleta Mi mujer Entonces el ladino dice Ven acá, como es que era el puente Nos pasa A muchos de nosotros ¿Cuántos tienen deseos En su corazón? ¿Verdad? ¿Cuántos tenemos deseos En nuestro corazón? ¿Cuántos no tienen deseos En nuestro corazón? ¿Y los que no levantaron ¿Qué tienen entonces? Y los que no levantaron ¿Qué tienen entonces? Pregunto otra vez ¿Cuántos tienen deseos En el corazón? ¿Cuántos de ustedes Tienen deseos En nuestro corazón? Oh, ok Lo único que no levanto Es Josh Porque está Ahí tenemos un aplauso Para Josh Que nos está Visitando por primera vez Aquí no traemos Nuevos miembros Sino que los hacemos We don't bring new members We just make them new And we will bring them too Entonces Todos tenemos deseos Y anhelos Así como el costeño Este de Rihuacha Quería esas tres cosas Nosotros no nos apartamos Mucho de eso Yo te hago una pregunta Entendiendo que Dios No es un ladino Pero si Dios Te preguntara El día de hoy Si Dios te dijera ¿Qué quieres? Pídemelo Y yo te lo daré Cierra tus ojitos Allí Vamos a utilizar La imagen En un buen sentido Y haz de cuenta Que estás con Papá Dios Allí con Dios Y de pronto Él te dice Pídeme lo que quieras Pídeme lo que quieras Que yo te lo daré Yo quiero que seas sincero No religioso Pero si sincero Y dile Allí en tu imaginación ¿Qué serían Aquellas primeras cosas Que tú le pedirías? Vamos usa tu imaginación Yo sé que son muchas cosas De pronto Algunos Largura de días Más años Riquezas Que se mueran Mis enemigos Más dinero Una esposa Un hijo Un hijo ¿Qué quieres tener un hijo? Quizás quieres tener un hijo Hay muchos deseos ¿Cuál sería Esa primera cosa ¿Cuál sería Esa primera cosa Esa primera cosa Puede abrir tus ojos Para que no te quedes dormido Quizás Oh padre Quiero dormir un poco más Morfeo Espíritu de Morfeo Morfeo Espíritu de Morfeo Está fuera de aquí Esto Que les estoy invitando A que hagan No se va mucho De nuestra realidad Porque Tenemos un Dios Que quiere Que anhela Cumplir nuestros deseos Que quiere cumplir Los deseos De nuestro corazón Hay una historia En la Biblia Que habla de esto Que habla acerca De eso Que hace esa misma pregunta Pídeme lo que quieras Que yo te lo daré Y estoy seguro Que Dios Nos lo hace Nos hace esa pregunta El problema Es que no sabemos pedir Y pedimos mal Y yo quiero que Vayas conmigo En tu Biblia Y me acompañas A leer esa historia Donde pase exactamente Lo que le pasó A ese corroncho costeño Para que vean Que también nos puede pasar A nosotros Y leamos Para que podamos ver Que es lo que Dios Realmente nos quiere dar Porque todos tenemos Anhelos y deseos Todos queremos ver Cosas en nuestra vida El problema es que No sabemos pedir El problema es que Seguimos buscando Como dije al principio La solución A nuestros problemas Afuera La solución A nuestra soledad Afuera La solución A nuestra tristeza Afuera La solución A nuestra depresión Afuera Cuando la solución Está en ti Quiero que lo veamos La historia habla De un hombre Que se llama Salomón Cuantos conocen Salomón ¿Verdad? Hijo de David Rey David Ya en ese momento En esa parte Primera de Reyes 3 Que es donde vamos a estar Ya Salomón Tenía algunos Algunos meses De ser rey Y había varios lugares De adoración En ese momento Varios lugares En varias montañas Donde la gente Iba a adorar a Dios Pero había un lugar Que era el más importante De todos Había un lugar Donde 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 las personas Iban más Con mayor Concurrencia Y ese lugar Era la montaña De Gabaón Y el rey Salomón Fue allí En sus comienzos Como rey de Israel Fue a ese lugar Es importante Recordar Que ya Él estaba Heredando Un reino Bastante fuerte El reino De su padre Era un reino Grande Muy conocido En todo el mundo Era un reino Temido Todo el mundo Le tenía temor Al pueblo A la nación De Israel Porque era muy fuerte Y tenía mucho Mucho dinero Y entonces Salomón Fue a ese lugar A orar a Dios O adorar a Dios Quiero que me acompañen En sus Biblias Porque no lo van a proyectar Aquí en las pantallas Un poquito largo Versículo 5 En adelante Esa noche El Señor Se le apareció A Solomón En un sueño Y Dios le dijo ¿Qué es lo que quieres? Pídeme Y yo te lo daré Y quiero que Leamos esta historia Entendiendo Que esta pregunta No se la está haciendo Exclusivamente a Solomón Sino que te la está haciendo A ti el día de hoy A ti A ti A ti el día de hoy Esto no es exclusivo Para pastores O líderes No O para gobernantes O para gobernantes Esta pregunta Dios te la hace A ti hoy Hoy te pregunta ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pídeme lo que Yo te lo voy a dar Y quiero que Reflexionemos Entonces Mira la respuesta De Salomón Salomón contestó Versículo 6 Tú mostraste Tú mostraste Gran y fiel amor Hacia tu siervo David Mi padre Un hombre transparente Y leal Quien te fue fiel Hoy Sigues mostrándole Este Este gran Y fiel amor Al darle un hijo Que se sienta En su trono Versículo 7 Ahora pues Señor mi Dios Tú me has hecho Rey En lugar de mi padre David Pero soy como Un niño pequeño Que no sabe Por donde ir Sin embargo Aquí estoy En medio De tu pueblo Escogido Una Nación Tan grande Y numerosa Que no se puede Contar Y el versículo 9 Termina diciendo Dame un corazón Compresivo Para que pueda Gobernar bien A tu pueblo Y sepa La diferencia Entre el bien Y el mal Pues Quien puede Gobernar Por su propia Cuenta A este Gran pueblo Tuyo Quiero que tomemos Esta primera Parte de la historia Entendiendo Que tú eres Ese Salomón Entendiendo Que Dios Se está preguntando Pídeme Lo que quieras Que yo te lo voy a dar Acabaron de decir Todos ustedes Y conmigo También lo digo Que todos Tenemos deseos Y anhelos Así que Quiero que veamos Esta historia Un poquito Más detallada Y veamos Que actitud Tenía Salomón Frente a Esa Gran pregunta Y que actitud Tú y yo Debemos de tener En esa Gran pregunta Que está Lo primero Si quieres Anótalo Si tienes Anótalo Lo primero Es que Salomón Recuerda Que lo que Tiene No es Por causa De su fuerza Oye bien Antes De De Hacerse Imaginaciones O de pedir Para su beneficio Lo primero Que le dice A Dios A esa pregunta Es Tú eres Fiel Tú eres Suficiente Tú eres Bueno Tú has sido Fiel Con mi Padre Todo lo que Yo tengo Hoy es Gracias a Que tú Lo has Hecho Que tremendo Cuando tú Pides Con un corazón Lleno A cuando tú Pides Con un corazón Vacío Que diferente Cuando tú Vas a Costco Con un Barriga Vacía Salomón Sabía Que Dios Era todo Y lo primero Que A esa respuesta Muchos de otros Hubieran mucho Un Playstation Una Novia Un hijo Que se yo Que mi hermanos Se mueran Mentira Que me suban El salario Que la persona Que me está Haciendo bullying En el trabajo Se largue Me hago entender No Salomón No pidió eso Lo primero Que él hizo Fue reconocer Que Dios Era suficiente Que él Había sido Y sigue siendo Fiel Que hermoso Es eso Oye bien Porque vamos Para algo Bien bueno Lo segundo Es que Él reconoce Que necesita De su ayuda Yo no sé Si se dieron Cuenta Era una parte Que me gusta Muchísimo De lo que Acaba de decir Salomón Dice Pero soy Como un niño Pequeño Que no sabe Por donde ir Salomón Está diciendo Necesito De ti Más de lo que El mundo Me puede dar Te necesito A ti Porque tú Sabes Por donde Me vas A dirigir Soy Como un niño Soy Como un niño Que no sabe Por donde ir Eso es lo segundo Que Salomón Reconoce No solamente Que Dios Es suficiente Sino que Dios Es su ayudador Que Dios Es el que Guía sus pasos Y él Se declara Un niño Él dice Ya no Yo no quiero Hacer las cosas Como un adulto Que pelea Como un adulto Que es arrogante Como un adulto Que tiene prejuicios No quiero Pedirte Con prejuicios Quiero pedirte Tu ayuda Quiero Reconocer Que tú eres El que me ayudas Que tremendo Eso Y por último La conversación Él reconoce Que tiene Una gran responsabilidad Y que esa responsabilidad No era que Él Se haya exaltado Fuera exaltado Sino que Esa responsabilidad Era llevar A los que estaban Con él A que lo conocieran Más a Dios Y tú puedes decir En este momento No que yo no tengo La responsabilidad De Salomón Pero quiero darte Una noticia Dios te ve a ti Como un Abraham No sé si me voy a entender Dios ve a Mauricio Dios ve a Jairo Dios ve a Jackson Dios ve a Eduardo Como Abraham Como así pastor Como una nación Así como Salomón Tenía que dirigir Una gran nación Dios te ve a ti Como una nación Y que tus decisiones Si no las sabes tomar Pueden dañar Una nación Pero si pides De su ayuda Como nación Que eres para Dios Vas a poder lograr Muchas cosas De la mano de él Ese era el sentimiento De Salomón Salomón no estaba Preocupado por él 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 Salomón estaba Preocupado para que Dios se manifestara Y que el pueblo Fuera a la dirección Correcta Salomón quería ver Al pueblo Siendo guiado a Dios Salomón lo que quería Era que se manifestara Dios en ese lugar Ese era el deseo De Salomón En ese momento Ese era el deseo De él Su mayor preocupación No era él Sino las generaciones Que habían de venir Más adelante Esa era su mayor Preocupación En ese momento ¿Cuál es tu preocupación? Te pregunto ¿Cuál es tu mayor Preocupación? ¿Tú? ¿O lo que ha de venir Más adelante? ¿Tú mismo? ¿O lo que ha de venir Más adelante A través de ti? ¿O lo que ha de venir Más adelante Salomón had? ¿O lo que ha de venir? ¿O lo que ha de venir? Ahora veamos La segunda parte De la conversación Ya vimos la primera Que es el corazón De Salomón Y que es el corazón Que tú y yo Debemos de tener Ahora veamos La segunda parte Dice la palabra Versículo 10 Al Señor Le agradó Que Salomón Pidiera sabiduría Al Señor Le agradó Que Salomón Pidiera sabiduría Miren su respuesta Versículo 11 En adelante Así que le respondió Como pediste sabiduría Para gobernar A mi pueblo Con justicia Y no has pedido Una larga vida Ni riquezas Ni muerte De tus enemigos Te concederé Te concederé Lo que me has pedido Te daré Un corazón Sabio Y comprensivo Y comprensivo Y como Como nadie Nunca ha tenido Jamás Ni tendrá Además Dice versículo 13 Te daré Lo que no me pediste Riquezas Y fama Ningún otro Rey Del mundo Se comparará A ti Por el resto De tu vida Y si tú Me sigues Y me obedeces Mis decretos Mis mandatos Como lo hizo Tu padre David También te daré Una larga vida Así es Entonces vemos Entonces vemos acá En la segunda parte Que Dios Espera tu pregunta Y tu respuesta Perdón Por eso te dije ¿Qué es lo que le dirías A Dios? Si Él te preguntara Eso el día de hoy Y te lo está preguntando ¿Qué dirías? Pues a Salomón Le agradó Le agradó Le agradó su respuesta A Dios Le agradó su respuesta Dios le dio Like Esa es la respuesta Te daré Un corazón Comprensivo Te daré Sabiduría ¿Saben por qué? ¿Por qué Él pidió eso Salomón? ¿Por qué Él sabía Que más que las riquezas Era dirigir al pueblo Con la sabiduría De Dios Él era En ese momento El representante De Dios En la tierra Él era En ese momento El representante De Dios En la tierra El día de hoy Tú y yo Tú y yo Si has aceptado A Jesús En tu corazón Si entiendes Que Dios Es tu Que el Señor Es tu salvador Tú y yo Tenemos esa misma Responsabilidad Representar A Dios En la tierra Más que pedir Riquezas Es pedirle Señor Necesito Un corazón Comprensivo Necesito Sabiduría Para poder Dirigir a este pueblo Para poder Guiar a este pueblo Para que este pueblo Te pueda ver a ti Para que las acciones Y decisiones Que yo tome No sean decisiones De mi corazón Sino que sean Decisiones Que provienen De ti Porque la gente Necesita verte a ti Y eso es lo que Pasa con Salomón Pero donde Comienza esto Recuerden Donde estaba Salomón Cuando comenzó Todo esto Donde nació Esa sabiduría O mejor dicho Donde Dios Le dio esa sabiduría Recuerden Que Salomón Había tomado El tiempo De ir a un lugar A adorar Salomón Había tomado El tiempo De intimar Con Dios Salomón Había tomado El tiempo De buscar A Dios En su corazón En ese lugar Hablando El día de hoy En su corazón Apartarse De todo aquello Que le distraía Para estar En ese lugar Que para él Se llamaba Gabaón Para ti Se puede llamar El baño El basement El parque La ducha No sé Como se llame Pero buscar Ese lugar O el cuarto Donde estás En intimidad Con Dios Y donde tú Dices Señor Dame sabiduría Necesito Un corazón Comprensivo Necesito Un corazón Tierno No para la gente Solamente Sino para Poder escuchar Tu voz Y dirigir Este pueblo De la manera Correcta A Dios Le agradó Eso Porque Salomón No pedía Para su gloria Salomón No pedía Para la gloria De Dios Salomón Pedía Para la gloria De Dios ¿Cómo pides Tú Para tu beneficio O para beneficio Del Rey Piénsalo ¿Cómo pides ¿Cómo pedimos? ¿Cómo pedimos Pedimos Para el beneficio Personal O tú pides Para el beneficio Del Reino De Dios Porque tú y yo Somos parte De este Reino Y te voy a decir Algo Salomón tomó El tiempo Para entrar En intimidad Con Dios Y en esa intimidad Con Dios Adquirió Sabiduría Pero así Como tomamos Así como Intimamos Con Dios Para adquirir Lo de Dios Si no intimas Con Él Pues vas a intimar Con otra cosa Quiero hacerte Esa pregunta Porque es muy importante Con quién Tú intimas Y no te estoy Preguntando Por tu esposo O tu esposa Estoy preguntando Con quién Intimas Porque tú Puedes decir Bueno Yo no intimo Con Dios Hace rato No tengo Ese tiempo Con Él Yo voy a la iglesia Cada vez que puedo Y para mí Ese es mi tiempo De intimar con Él Creo que no O de pronto Dice No, no, no Yo no intimo Con Dios Hace mucho tiempo Entonces intimas Con Satanás O con el mundo Y de pronto Vas a decir No, no, no Yo no intimo Con Él Yo no adoro A Satanás Oye bien Para adorar A Satanás No se necesita A cantarle Ni leer la Biblia Como dicen Satánica Para intimar Con Satanás Para el mundo Lo único Que se necesita Es dejar de intimar Con Dios Lo único Enfócate En tu trabajo Enfócate En tu estudio Enfócate En tus hobbies Enfócate En tus talentos Y ese es El lugar Donde tú intimas Y ese es Satanás ¿Cómo así Pastor? Claro Porque si te enfocas En intimar En lo que tú haces Fuera de Dios Pues te vas a impregnar De eso Necesitamos intimar Con Dios Como dice Salomón Para adquirir La sabiduría Para entender Que está en nosotros Él ya lo depositó En nosotros Pero necesitamos Intimar Necesitamos Separar Ese tiempo Con Él Necesitamos Tener Ese tiempo De Gabaón Como fue Como Aldo tuvo De ir a Gabaón Porque quiero Porque quiero Darte una mala Noticia Si tú no intimas Con Dios Y crees Que venir a una iglesia Cada ocho días Intimar con Dios Y ese es Tu único tiempo Con Él Y de lunes A sábado Estás intimando Con Satanás ¿Por qué estoy Diciendo esto? Porque la manera Que yo adquiero Sabiduría Para dirigir Lo que Dios Me ha dado Mi familia La iglesia La iglesia Es intimando Con Dios No es creyendo En Dios Es creyendo A Dios Es creyéndole A Dios Creer en Dios No es suficiente Porque los demonios También creen Y tiemblan Santiago 2.19 Necesito Intimar con Dios No sé si Me estoy haciendo Entenderlo Yo les estoy Le hago un reto La solución A tus problemas Está en ti Lógicamente Es bueno Venir a congregarnos Porque aquí Nos entrenamos Y nos empoderamos Y celebramos Pero venir a la iglesia No es suficiente Es necesario Pero no es suficiente ¿Con quién intimas? ¿Con quién estás Intimando Porque allí Es donde nace Lo que Dios Le da a Salomón Dios le da Esa sabiduría Y usted dirá ¿Por qué Estamos yendo Por allí? Porque hay Dos tipos De sabiduría Oye bien Hay dos tipos De sabiduría La sabiduría De Dios La sabiduría Que proviene De Dios Y la sabiduría Que proviene Del mundo Y hoy quiero Que hagamos Una radiografía En nosotros Y que Miremos Qué tipo De sabiduría Estamos teniendo ¿Qué tipo De sabiduría Tenemos? ¿Me hago entender? Porque en definitiva Lo que a Dios Le agrada Es que tú Pidas para Él Esto es un principio Que está en el Salmo 37 Versículo 4 Búsquenlo en su Biblia Lo que a Salomón Le está pasando No es algo nuevo Y no es algo Que solamente Le pasa a Salomón Eso te pasa Y nos puede pasar A nosotros Por eso te pregunto ¿Con quién intimas? That's why I'm asking you ¿Cuántos Tienen deseos En su corazón? ¿Cuántos Tenemos anhelos En nuestro corazón? Todos tenemos anhelos ¿Cómo logró Esos deseos Y esos anhelos? ¿Cómo lo logró Salomón? En Gabaón En Gibaón En intimidad Buscando y proponiéndose Él a buscar de Dios Proponiéndose a intimar con Dios Porque para los que hemos aceptado a Jesús No podemos buscar a Dios Tenemos que estar con Dios Callar el ruido de nuestra mente Para poder observar a Dios Salmo 134 Versículo Perdón Salmo 37 Versículo 4 Dice lo siguiente Y es lo que le pasa a Salomón Deleítate en el Señor Deleítate en el Señor Deleítate en el Señor Y Él concederá los deseos De tu corazón Pero no para tu beneficio Sino para que los demás Vean que tienes un Dios Para que los demás Vean que Dios es real Para que los demás Vean que sí Se puede creerle a Dios Así que Debemos de intimar con Dios Para adquirir la sabiduría De Él Para que esa sabiduría Se manifieste Pero hay dos tipos de sabiduría Dicen Escuchen Si intimas con el mundo Adquieres una sabiduría Si intimas con Dios Entonces Vas a poder Manifestar la sabiduría De Dios del Cielo Pastor Porque de pronto Algunos que están apenas llegando Dirán ¿Qué es? ¿Cómo es intimar? ¿Qué es intimar? Ahora Quizás estás preguntando ¿Qué significa intimidad? Yo te invito a que vayas A nuestro canal en YouTube Y busques la predica Intus Orbit En nuestro canal de YouTube Busca Intus Orbit Así se llama ¿Verdad? Y ahí te va a explicar Se te va a explicar Claramente Que es intimar Pero la solución Está en intimar Y nadie aquí puede decir No, yo no intimo Ni con Satanás Ni con Dios Ni con Satanás Ni con Dios En el mundo espiritual No hay medios En el mundo espiritual No existe ¿Cómo que se llama ese lugar Donde van? Que no se sabe Del purgatorio En el mundo espiritual No existe el purgatorio Un lugar medio Para aquellos Que no se han definido En el mundo espiritual Hay dos reinos Hay dos reinos El de la luz Y el de las tinieblas Y con uno de esos dos Estás intimando Mira lo que dice Santiago Para que veamos La diferencia Entre esas dos sabidurías Entre esas dos sabidurías Vamos a Santiago capítulo 3 Let's go to James 3 Versículo Del 13 en adelante ¿Cómo es la sabiduría de Dios? ¿Y cómo es la sabiduría del mundo? ¿Y cómo es la sabiduría del mundo? ¿O la naturaleza de Satanás? ¿O la naturaleza de Satanás? Versículo 13 en adelante Ya están todos allí El que no tiene Biblia Acérquese a un cristiano O prendan sus Biblias En Santiago 3 capítulo 13 Y vamos a resolver la pregunta 3.13 En adelante Vamos a responder la pregunta ¿Cómo es la sabiduría del cielo? Mira cómo comienza este pasaje Si ustedes son sabios Y entienden los caminos de Dios Si ustedes son sabios Y entienden los caminos de Dios Demuéstrenlo Viviendo una vida honesta Y haciendo buenas acciones Con humildad Que proviene de la sabiduría Ella está definiendo un poco Cómo es la sabiduría de Dios La sabiduría de Dios Se demuestra Se nota, ¿verdad? Es lo que te dice Pero si tienen envidias amargas Ambiciones egoístas En el corazón No cubren la verdad No encubren No encubren la verdad Con ataxias y mentiras Pues la envidia Y el egoísmo No forman parte De la sabiduría Que proviene de Dios Dichas cosas No son terrenales Son terrenales Perdón Puramente humanas Y demoníacas Y demoníacas Pues donde hay envidias Y ambiciones egoístas También habrá desorden Y toda clase de maldad Si se dan cuenta ¿Cómo? ¿Me dijiste? Ah, perdón La sabiduría del mundo Oigan bien Busca la gloria personal Y el hundimiento de los demás Y el hundimiento de los demás La sabiduría que este mundo enseña Es que lo más importante Es que tú estés bien Y que los demás estén mal La sabiduría de este mundo Básicamente te hace sentir Que tú tienes que tener Más que los demás Nos comparamos Envidiamos Y muchas veces Las decisiones que tomamos Son dirigidas por el celo Y por la envidia O porque queremos conseguir más Lo tremendo que esta radiografía Dace es al final Que ese tipo de sabiduría Lo único que trae es desorden Y toda clase de maldad Ese tipo de sabiduría Que lo único que busca Es su beneficio Y no el beneficio De los demás Es demoníaca Y esto a mi Dios Me lo ha enseñado Bien duro Porque una de las cosas Que yo quiero hacer Cuando llego a la casa Cansado Es sentarme en el sofá Y verme una película O verme un partido Y que mi mujer Siga haciendo aseo No me joye Y que mi mujer Siga haciendo aseo No me joye Y me ha tocado Y me ha tocado Llegar de trabajar Cansado Y yo he llegado Y yo he llegado Y yo he llegado Desde el trabajo Muy cansado Pastor ¿Usted se casa trabajando? Pastor ¿Usted se casa trabajando? Yo creo que sí Pero bueno Sí, sí Yo creo Esto no es que yo Desde que me casé Esto es ahora Que Dios me ha mostrado Que tengo que hacerlo Que debo de hacerlo Oye bien Oye bien Yo tengo que llegar Entendiendo Que mi esposa Tiene que hacer menos Aunque yo venga cansado Yo tengo que venir Con la mentalidad De ayudarle a mi esposa No de ser una carga Para ella Eso es sabiduría Eso es la sabiduría Que Dios dice Por garantir que La vamos a ver Pero la sabiduría Del mundo es Es que ella La que tiene que hacer El oficio ¿Y por qué la comida No está caliente Y servida? ¿Cómo no está Caliente y servida? Déjeme quieto Que estoy aquí En un partido de fútbol No es que me hemos cansado No sé si me estoy Haciendo entender La sabiduría Del mundo te dice Que eso es lo que Tú tienes que hacer Me hago entender Iglesia Eso es un ejemplo Con muchas de las otras cosas Y muchos de los otros lugares Donde tú estás En tu trabajo En todos los lugares La sabiduría del mundo Es tu beneficio Y los demás Por allá De quinto o sexto No importa ¿Qué quieres decir Con esto, Pastor? ¿Qué quieres decir Con esto, Pastor? Que si eso está pasando En tu corazón Entonces tienes que revisar Con quién estás intimando Si tu deseo Todo el tiempo Es que los demás Vivan alrededor tuyo Es porque no estamos Manifestando la sabiduría De Dios Y estamos manifestando La sabiduría De este mundo Estamos siendo guiados Por la sabiduría De este mundo Pero miremos Cómo es la sabiduría De Dios Sigamos leyéndola allí Entonces dice Versículo 17 Sin embargo La sabiduría Que proviene del cielo Es O sea La sabiduría Que Dios le dio A Salomón Ante todo pura Y también Ama la paz Siempre es amable Y dispuesta A ceder Ante los demás Pregunta ¿Es difícil ceder Ante los demás? Pregunta ¿Es difícil ceder Ante los demás? Más aún Cuando tú tienes La razón ¿Verdad? Más aún Cuando tú Tienes la razón Nos es difícil Ceder Porque la sabiduría Del mundo Te dice Que tú tienes Que imponer Que es injusto Que digan Algo de ti Que no es verdad ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Pastor Eso es imposible Yo creo que es imposible Ceder ante los demás Es imposible En tus fuerzas Es imposible A mí me ha pasado ambas Tener que ceder Y a veces tener que pelear Sin querer ceder Sin querer ceder Es imposible Hacer eso En tu esfuerzo Por eso Mi pregunta Es ¿Con quién Intimas? Cuando tengo Esas peleas Con mi esposa ¿Les cuento La última pelea? ¿Quieren conocer La última pelea Mi esposa y yo? No, no ¿Quieren saberlo? Si quieren saber No, porque yo peleo Yo peleo Sí, sí No crean que Yo salgo de aquí De una nube Y me voy Yo tengo Un Dodge Caravan Del 2009 Y ahí me voy Les voy a contar La última pelea Íbamos para el aeropuerto A recoger a mi abuela Y mi esposa Estaba manejando Lo chistoso Es que ella me enseñó A manejar a mí Y yo soy muy nervioso Cuando ella maneja Y ella maneja muy bien Pero yo soy muy nervioso Cuando ella está manejando Y íbamos para el aeropuerto De Toronto Y ustedes saben Que uno tiene que estar Muy pendiente Para salirse En la que es Y entonces ella Va manejando Y yo le voy diciendo Ella me dice Cruzo por acá Yo digo No Te puedes quedar aquí Que esta te saca allá Ella entendió Que te puedes quedar aquí Y seguir derecho Porque la carretera Se va saliendo así Pero también puede seguir así Pero también puede seguir así Pero también puede seguir así Sí me lo entienden Y yo le dije Quédate aquí Y yo le dije Quédate aquí Y yo le dije Cuando veo Es que sigue derecho Y yo me pongo ¿Cómo te vas a seguir de allá? Y yo le dije Y yo le dije ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Y yo le dije ¿Pero por qué no me dijiste? Te estaba preguntando Y ella fue Pero sí yo te dije Pero tú no me prestaste atención Y entonces vino un silencio Que ninguno de los dos habla Y volteamos la cara Ella no porque Tienen que seguir manejando Pero el copiloto Hace esto Comienza a mirar Por la ventana de la ¿Sí o no? Y en ese momento Quería seguir peleando Porque yo tenía la razón Que la gente Que se mantuviera Y que eso lo iba a sacar No pego con mi esposa Y entonces Sentí de parte de Dios Pon el GPS Porque ahora tocaba Regresar y volver a entrar Y bueno Eso iba a ser un problema Otra vez Pon el GPS Y coloque mi celular Y yo le dije Y decía Y yo no En silencio Mejor dicho Esos silencios ¿Y qué le digo ahora? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Vas a pelear? Voy a luchar Y cuando ya El GPS Nos estaba entrando Al aeropuerto Y cuando Habían pasado Unos 15 minutos Desde ese momento Que estábamos Todos en silencio Yo sabía Que ella estaba brava Yo estaba bravo Y es ahí Donde se manifiesta El espíritu de sabiduría Y te dice Cede Y él dice Yield Si sigues peleando Esta noche No vas a ver a tu esposa Si sigues peleando Mañana vas a encontrar La comida Un poquito Diferente Si sigues peleando No vas a conseguir Nada Van a durar Un día Pronto Sin hablar O qué sé yo Y yo agarro El celular O el GPS Mandó un mensaje Él está bien Y ella bajó Las armas Y yo bajé Las mías Y fuimos felices Esa noche Pero quiero decirle Aquí hay algunos Que están peleados Con su esposa De hace como cuatro años O con su esposo O con sus hijos Esta enseñanza No termina aquí Esta enseñanza Sigue la próxima semana Porque todavía nos falta Conocer un poquito más Del tema La sabiduría Terminemos de leerla Dice No muestra favoritismo Lamentablemente Muchas veces Nosotros demostramos favoritismo Hay personas que Te caen mal Hay personas que Tú no quisieras Invitar a tu fiesta Hay personas que Tú ni siquiera Te quisieras Sentar al lado De esa persona En la iglesia Hay un problema De favoritismo Hay un problema De amor Del fruto De las buenas acciones Perdón Y siempre es sincera Perdón Versículo 18 Y los que procuran La paz Sembrarán Semillas de paz Y recogerán Una cosecha De justicia Oigan bien El que intima Con el mundo Adquiere la sabiduría Del mundo Ya sabemos Que sucede El resultado De que sigas Intimando con el mundo Y no intimes con Dios Es que Va a haber Desorden Según el versículo Y toda clase De maldad Dice el versículo No lo digo yo Lo dice la Biblia Lo digo yo El que Tiene sabiduría Al mundo Porque ve Mucha noticia Mucho deporte Voy a decir esto Rápido Alguien me dijo Esta semana Pastor Pero es que Yo ya dejé De ver pornografía Yo ya dejé De ver Este Películas De terror Yo ya dejé De escuchar Música De esta Música Metálica Y yo le dije A esa persona No es solamente Dejar de hacer Eso fue lo primero Que le dije Comenzar a buscar De Dios Pero también le dije Porque me dijo Lo siguiente Me la paso Escuchando prédicas De muchos pastores Tú estás incluido En esa Yo te escucho Tus prédicas Otra vez Y yo le dije A él No se trata De escuchar Inclusive Cosas que no Parecen malas No sé si me hago Entender Tú puedes Escuchar 700 pastores Pero eso No significa Que adquieres La sabiduría Del cielo No significa Que adquieres La sabiduría De Dios Porque lo que Ese pastor O ese predicador Esa persona Está enseñando Es lo que Dios le habló De intimidad Tú puedes Intimar Con Dios Escuchando noticias Perdón Con el mundo Escuchando noticias Tú puedes Intimar Con Dios Escuchando música Que no tiene Ningún mensaje Subliminal Pero con el mundo Tú puedes Intimar Con el mundo Viendo siete partidos Al día O novelas O primer infarto O la doctora Apolo Ay pero pastor Eso no es pornografía Y eso no es malo No no sé Pero no es Intimar con Dios Y si tú Dedicas más tiempo A eso Vas a adquirir La sabiduría Del mundo No sé si me voy a entender Y dice Que el que Tiene la sabiduría Del mundo Lo que va a cosechar O lo que va a recoger Es desorden Y toda clase de maldad Eso lo dice allí Pero el que Intima con Dios El que Separa el tiempo Con Dios Y ora En su carro En su casa En su baño Donde quiera Está pendiente De agradar a Dios Dice el final Y los que Procuran la paz Sembrarán Semillas de paz Y recogerán Cosecha De justicia Yo te invito A que te pongas De pie ¿Cuántos Anhelan La sabiduría De Dios ¿Cuántos Quieren dejar De pelear En sus fuerzas Y comenzar A pelear Como Dios Pelea ¿Cuántos Queremos ver La mano De Dios Proveedora En nuestras vidas Dios Dios te va Dar sabiduría Para tomar Buenas Decisiones Dios te va Dar sabiduría Para administrar Bien tu vida Quiero que hoy Tengas esa mentalidad De Salomón En ese momento Y entiendas Y entiendas Que hay una gran Responsabilidad Porque si naciste No naciste Simplemente para morir Naciste Para establecer El reino De Dios No naciste Para ir a una universidad Y ganar buena plata Quítate Esa mentira De tu mente Naciste Para establecer El reino De Dios Que vayas A una universidad Adquieras conocimiento Y a través de eso Puedes establecer El reino De Dios Gloria a Dios Pero como decía Un zapatero Como decía Un profeta Si vas a ser zapatero Que seas el mejor Ya saben algunos De quienes estoy hablando Si vas a ser zapatero Que seas el mejor Me hago entender Si vas a trabajar En McDonald's Que seas el mejor Que la gente Puede haber en ti Sabiduría Y eso va a abrir puertas Y puedes terminar Gerenciando Todos McDonald's Simplemente Porque ven Sabiduría en ti Porque Dios Está contigo Dios está contigo También Mostra Sufre Lo Solm Y Desde tu Gracias.